¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Me tiraron de la edifis. ¡Vamos arriba! ¿Había a la edifis? ¿En serio? ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, you fucking...! You won't! I start running now. Start running. Start running You're running and sniped, you're dead Clip it Well, if you look like a Pokemon You also get jump scared Bug shot You're clear to engage One She left You've got gas inbound Seeks unplugging Get off Gas is closing in Goddamn son Fuck it Friendly drop back Oh I got you because there's a mini gun One One Five Two